Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Silva, dueña de la marca de accesorios La Morada y el día de hoy Lorena me invitó a pasear por el Jockey Plaza a ver algunas tiendas. Entonces la primera tienda que escogí fue Puma y hemos venido hasta acá a ver las novedades que tiene. ¿Sabes cómo sería yo así sin roche? Este pantalón que me parece súper cómodo, le pones un polo básico blanco y un saco, ya lo haces un poquito más formal, ¿me entiendes? Pero mira, es como, tiene la parte del sportwear, la parte de la tendencia de ahorita que es el militar, que sea de cuero, que te funcione, que sea chica, que tenga el color. El simple hecho de tener una solapa grande, o sea, ya lo hace diferente, ya no es una casaca que vas a usar para el gimnasio y que la gente te diga, ¿te vas al gimnasio? Mira, también estas, es una combinación perfecta de la comodidad. Como con un mocasín. Exacto, entonces ya lo puedes usar con jean. Además que tiene una suerte de Oxford, ¿no? ¿Ves? Ya señor, ¿vamos? Sabía que tus palabras me cuentes, ¿cómo te gustó decirte el día a día? Bueno, tú eres enseñadora de moda, manejas una marca, historias, estás empatada todo el tiempo de tiendes y todo. Y a pesar que fashion te va. Sí. Es un poco difícil para mí, cuando yo era machiola, empezar con esta situación de moda, que nunca empezó como moda, en verdad, ya. Entonces creo que de ahí empecé un poco la rebeldía, de no usar tacos, de no vestirte tan formal y más bien irte a lo súper mega casual, informal y como yo le digo, un poco gallejero también, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes situaciones que te exigen de alguna manera una suerte formalidad? Exactamente y por eso es que me ha gustado mucho esta marca. Mira, esta tiene como que las tres cosas que yo más busco, ¿no? Primero que de todas maneras te ha gustado. O sea, si te das cuenta, a mí no me da nunca roche de ponerme algo súper osado. Entonces, esto tiene el color, el print y obviamente el corte, que está súper cómodo. Mira el corte. ¿Con qué lo cocinarías? Esto ya iría como un básico, de hecho. O sea, si estás re contra arriesgado ya, con algo así que no es tan básico, pero iría lindo. Mira. Ahí está, esto es una buena elección. Tiene la, la, ¿cómo se llama? Que es de punto. Ajá. Tiene los colores. Es largo, es de manga larga, es para invierno y si tú le pones otra vez una casaca linda. Entonces, cosas que en realidad no tendrían nada que ver una con la otra, pero que de todas maneras haces un look que funciona. Te sacas el saco para el día, te pones el saco para tu reunión. Si te das cuenta, cada una de las prendas tiene algo que de todas maneras llama la atención por sí sola. Y eso es lo lindo. Te encuentras un básico con el pantalón súper interesante y ya lo tienes hecho. ¡Gracias!